En el peaje de la Lizama se presentaron un enfrentamiento entre el ESMAD y personas que se encontraban protestando en este lugar. Estas son las imágenes de lo ocurrido en la tarde de este miércoles 5 de abril. El defensor del pueblo de Matalena Medio llegó hasta el lugar para escuchar y dialogar con los manifestantes que se encontraban en este sector. Una hora está la vía tapada y 15 minutos transitando por los dos carriles. Se llegó a un acuerdo con la comunidad de establecer corredor humanitario que permita el paso de ambulancias, asimismo de abrir la vía cada 15 minutos para permitir el tránsito de los vehículos represados en ambos sentidos.